El doctor José Joaquín Brunner, sociólogo, ex ministro de educación chilena, dedicado a los temas de la educación superior, director de la cátedra de UNESCO de Políticas Comparadas de la Educación Superior, consideran que las necesidades de la integración latinoamericana a la sociedad global del conocimiento van de la geopolítica a la dimensión local. Necesitamos integrarnos con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que queríamos. Nuestra inserción global es ambigua, plena en las cadenas productivas de insumos y materias primas, pero reticente en la educación y la cultura. Debemos ocupar la posición que deseamos, antes de ser ignorados por la sociedad del conocimiento. Carecemos de una intelectualidad crítica que promueva la integración global, con una agenda propia de modernización estatal bajo los distintos regímenes políticos y capaz de promover la igualdad. Sin embargo, la educación en sí misma jamás podrá transformarse en el motor de la igualdad social. Requiere de políticas públicas que la acompañen y que eviten que los discursos con rostros progresistas desemboquen en una utopía insostenible. La integración del espacio común de educación superior en América Latina, pensando en un horizonte de 2018, debe incluir en su agenda por lo menos tres puntos. Primero, el desarrollo de nuevos modelos de educación que resuelvan la masificación con nuevas tecnologías, sin presencialidad pasiva ni enfoques puramente disciplinarios. Segundo, una profunda revisión de la formación pedagógica de los docentes para enfrentar el fracaso de la formación escolar. Tercero, políticas públicas de financiamiento sostenible para el mediano plazo, con la concurrencia de gobierno, sociedad y particulares. El desafío de la integración supone compensar las diferencias regionales con redes colaborativas más allá de la movilidad que haga del espacio latinoamericano el ámbito de proyectos colaborativos en docencia, investigación, ciencia y tecnología. Es preciso alienar nuestros propósitos regionales con una sociedad global del conocimiento.